Si los impuestos son un robo, ¿de qué va a vivir su jefe? Que lleva 20 años viviendo de los impuestos. ¿De qué va a vivir? Y también parafraseando algunas de sus consignas, la Argentina de Milley tiene un 60% de pobreza infantil. La Argentina de Milley tiene 19 millones de pobres. En la Argentina de Milley un kilo de arroz vale casi lo mismo que lo que cobra la mitad de la población. Y en la Argentina de Milley mueren hoy en día decenas de personas de dengue que se cura con lo que se vende en una farmacia aquí sin receta. Así que si tanto les gusta la Argentina de Milley, váyanse a la Argentina de Milley. Váyanse.